Y este es el trazo de Francisco Santillán, avanzando poco a poco, de inmediato llega la presión otra vez hacia el frente buscando la espalda, la está ganando Razo, aquí está Razo, se acomoda Razo, se la deja a su compañero, la cubre, se acomoda a la defensa, el tiro, gol! Gol, gol de Tlaxcala, que rápido, que rápido Tocayo Tlaxcala, abre el marcador. Qué rápido y qué lento la saga de Raya 2, porque narrabas tú y Razo y Razo y Razo, nadie le aproximaba a Razo, entonces le da la oportunidad de tocar la balón hacia atrás y el disparo es muy muy bueno por parte de este número 18 Sánchez.